El juego entre Brasil y México nos tiene un poco nerviosos y si, sabemos que el mejor antídoto para el estrés son los memazos, date como magnate. ¿Nos ayuda el luco o no? Asterisco 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 si me escuchas, México. Asterisco 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 ustedes, cual sirio prendieron, asterisco 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 o así ya lo tenemos asegurado, ¿no? Asterisco 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 el mode Saiyajin está a todo lo que da. Asterisco 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 hoy todos hicimos un pacto, ¿eh? Asterisco 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 cruzamos los dedos, asterisco 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 y si, ¿verdad? Brasil. Asterisco 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 te estoy viendo, asterisco 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 parece que le salieron mil manos a Memo Ochoa, asterisco 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 México tiene a su propio. Gandalf, asterisco 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 podría interesarte, los mejores memes de la pésima actuación de Argentina ante Croacia, estos son los mejores memes del juego entre México y Corea del Sur, Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.